Al menos un 80% de la población económicamente activa en Quintana Roo que se encuentra desempeñándose en alguna actividad laboral, en el ámbito privado, gubernamental o de manera independiente no se encuentra certificado en la competencia que se desempeña, impidiéndoles acceder a un mejor trabajo o una remuneración económica mejor. El programa de Conocer es un programa de certificación novedoso, no tiene mucho tiempo de haberse implementado en Quintana Roo, estamos hablando de 2010 y estamos hablando de que fuimos una de las primeras instancias que formó parte de esa red del Conocer, es decir que mucha parte de la población no tiene una certificación como tal del Conocer, más del 80% no tiene una certificación. Los Mario Uxosa, director general del ICATCRO, añadió que el sector terciario es el de mayor aportación económica y de empleos a la entidad, los trabajadores turísticos son el sector primordial al que pretenden capacitar, además de otros rubros, pues a través del modelo de certificación en estándares de competencia de la Red Nacional de Conocer, se estarán certificando al personal interesado en 25 estándares. Se requiere de que las personas también estén certificadas y es por ello que el Instituto de Capacitación para el Trabajo, del mes de septiembre al mes de diciembre, estaremos implementando una amplia campaña que el día de hoy estamos lanzando en todos los municipios del Estado y esa campaña, por supuesto, que pretende ofrecerle a las personas que así requieran de nuestros servicios una certificación en los 25 estándares de competencia en el cual hemos sido nosotros acreditados por parte del Conocer. Añadió que los estándares de competencia son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno con un nivel de alto desempeño comprobable con la obtención de un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencia y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Gracias. 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 Gracias.